Música Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pidele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pidele adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pidele adiós Que no te salga de cobre Que no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Ni deseos tendré de verte Pidele adiós Que te toque buena suerte Que no te encuentres un borracho como yo Que no te encuentres un borracho como yo Que no te encuentres un borracho como yo Que no te encuentres un borracho como yo